Llueve, ven llueve sobre mí 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 Quiero estar en las aguas de tu presencia Y refrescarme dentro de ti He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti Quiero estar en las aguas de tu presencia Y refrescarme dentro de ti He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti Llueve, ven llueve sobre mí Llueve, ven llueve sobre mí Aleluya Gracias Señor Quiero estar en las aguas de tu presencia